Ya no quiero verte Es imposible, prefiero la muerte Que pensar volver al pasado oscuro Ya no quiero verte Revivir lo nuestro sería imposible Prefiero la muerte Que pensar volver al pasado oscuro Ya no quiero verte El olvido llega cuando amor no existe Y nos desengaña Y la despedida no nos causa pena Y se alegra el alma Al mirar dos seres que se prometieron Nunca separarse Es la misma historia de muchos amantes Que llegan a odiarse Al mirar dos seres que se prometieron Nunca separarse Es la misma historia de muchos amantes Que llegan a odiarse El olvido llega cuando amor no existe Y nos desengaña Y la despedida no nos causa pena Y se alegra el alma Al mirar dos seres que se prometieron Nunca separarse Es la misma historia de muchos amantes Que llegan a odiarse Al mirar dos seres que se prometieron Nunca separarse Es la misma historia de muchos amantes Que llegan a odiarse Que llegan a odiarse Que llegan a odiarse Y se alegra el alma